Cori, ¿me puedes explicar qué significa ese triángulo que tienes en tu cabeza? Me fui al barbero, pero no, en verdad me fui a un centro de depilación, me hicieron el área de bikini. No, pero en serio, en serio, ¿qué significa para ti ese triángulo? Es un homenaje a mi psicólogo que falleció hace, en el tiempo de la pandemia. ¿Pero qué te enseñó ese psicólogo? ¿Por qué el homenaje? Sí. Habíamos mantenido un marco de trabajo que era mi familia, mi salud y mi trabajo. Esos tres. Y yo en mi mente lo había visualizado como un triángulo. Lo tengo bastante comunicación con figuras, polos, marcas, cosas así que me gustan, pero en una de esas quise cortarme el pelo y dije, ah, qué buena idea. Yo creo que en la vida todos tenemos como fundamentales que uno cuida y cuando uno comienza a tener claridad de eso es que uno comienza a ser más consciente. No estoy seguro si mi psicólogo estaría orgulloso de que yo tenga en la cabeza esto, pero es una forma de acordarme, ¿no? Está bueno. ¿Tienes un truquito de magia que nos quieras mostrar ahora mismo? Claro. ¿Uno con cartas o muy largo el video? ¿Uno con cartas o muy largo el video? Miren, me puso un sharpie acá de micro. Bueno, hermano, estoy muy contento de que hayas venido a visitarme ahora mismo. ¿Y quieres contarle algo a la gente? Sí, que los esperamos los sábados de julio en el show de la noche. ¿Dónde va a ser? En el Four Queens de Miraflores. Voy a ser el potente host para la potente noche. El potente host para la potente noche. Me encanta. Bueno, vayan al Four Queens Bar todos los sábados de julio. Ahí va a estar mi hermano Corey.